Pacto histórico aprovecha eventos de Gustavo Petro en Bogotá para hacer campaña Todo indica que el gobierno de Gustavo Petro se la está jugando con toda para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre en las que una de las principales fichas del petrismo, Gustavo Bolívar, está buscando la alcaldía de Bogotá Pues bien, por estos días el presidente Petro está centrando su agenda a la capital y los de la campaña del pacto histórico no han desaprovechado la oportunidad de publicar a la colectividad en los lugares donde se ha desarrollado la agenda del mandatario Justamente este jueves 5 de octubre apareció una gran valla publicitando a ese grupo político Camino al evento Gobierno del Pueblo que llevó a cabo el jefe de estado en la localidad de Suba en la que se leía el mensaje, Bogotá es pacto, Petro es pacto Incluso durante su discurso en esa localidad el presidente Petro lanzó una particular afirmación en la que insinuó que otro gobierno de carácter progresista debería a su juicio ganar los comicios venideros En el corto plazo, porque en el largo plazo ojalá otro gobierno progresista gane las elecciones Depende de ustedes, como no sabemos nos toca acelerar, dijo el presidente ¡Gracias!